¡No puede ser! ¡Eres un héroe! ¡Uno de verdad! ¡Digo justo lo que necesitamos! ¡Saludos! ¡Somos tres magos del gran poder! ¡Yo soy Madron, el de las mil caras! ¡Y este es Caleb, señor de las hadas! ¡Y he aquí! ¡Como he atestiguado, hay un tercero que se cuenta entre nosotros! ¡Ah, cielos, Mark! ¡Mi madre quiere que esté en casa para la cena! ¡Bien! ¡Vaya! ¡He aquí, Jim! Veamos, la princesa Frexia ha sido secuestrada por un varón malvado y llevada a otro plano. ¿La rescatarás? Todo lo que debes hacer es tomar este orbe mágico y te transportará al reino del varón. ¿Qué dices, héroe? ¿Nos ayudarás? ¿La ayudarás? Por cierto, es toda una belleza. El héroe despierta. Durante mucho tiempo ha deseado vengarse del malvado varón. ¡Venga ya! Ignorante. Y así fue como el héroe llegó al pequeño pueblo de Lightwater. Una bonita aldea acurrucada bajo las protectoras almenas del castillo del malvado varón. Es una aldea muy bonita. Nuestro héroe decidió hablar con los ciudadanos para ver si podía averiguar algo de la princesa desaparecida. Estás de broma, ¿no? Si el héroe empieza a hablar con todos los aldeanos, estaremos aquí un siglo. Algunos jugadores hablan con la gente para integrarse más en la historia. Sí, como cuando dijiste que hay gente que lee las descripciones. Parece que le toca a Ol' Clem. ¡Saludos, héroe! Soy Ol' Clem, el herrero. Fabrico armas. Y si me traes metal celestial, puedo crearte una espada mágica. Serían mil oros por más. Así que una espada más tres serían tres mil oros. Tampoco puedo fabricarte nada por encima de más tres, porque solo soy un herrero especializado. Es algo pronto en la aventura para algo por encima de más tres. Habría un desequilibrio. La forja no funciona. No he tenido tiempo para hacer los modelos. ¿Lo dices en serio? Si un juego como este se centra en la personalización... Soy Mildred, una humilde lechera. Para no aburrirme, sueño con un hombre noble y apuesto que sea fuerte y acabe con los matones, pero también gentil y que me abrace durante horas entre sus cálidos brazos. Eh, ¿quién ha dicho eso? ¿Tú o Mildred? Hablaba Mildred. ¿Qué pasa con la princesa? Deberías decir que Mildred vio a los Hobbes con una gran bolsa que se movía. Sí, no la vio. Y que está muy buena. ¡Oh! El héroe se acerca a Horas. Genial. Saludos, gran héroe. Soy Horas, el poeta con más talento de estos tiempos. ¿Quieres que te recite un soneto? Oh, orbe radiante que brillas en el cielo, iluminas los ojos mortales, la cara de mi amor y su silueta de modelo, una silueta espelta con curvas arraudales. ¿Qué os parece, chicos? Genial. Has repetido silueta. Imagino que el poeta con más talento de estos tiempos no tiene un diccionario de sinónimos. Estupendo. El héroe va a hablar con Arturo. Ya podemos poner todo en marcha. Saludos, forastero. Veo por tu atractivo y tu porte heroico que debes estar en una misión para rescatar a la princesa. La vi ayer cuando se la llevaba una tropa de Hobbes, esos sirvientes malvados del varón. Se la llevaron por esta puerta hasta el castillo de la colina. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Se lo suelta sin más? Bueno, el héroe debe averiguar cómo subir la colina. ¿Quieres decir escalando? ¡Eh! ¡No despistas! ¡Suscríbete al canal! El héroe decidió investigar la torre maldita de la colina. Aunque no parece muy maldita, ¿verdad? Ben, tú hiciste la torre, ¿no? Pero creía que habías dicho bonita. ¿Qué tipo de aventura tiene una torre bonita en una colina? ¡Callaos! Yo me ocupo. ¡Bien, ese sea! Y así, el héroe dio muerte al último de los lobos, que había demostrado ser un adversario tenaz y más emocionante que los conejos. Sí, aunque un poco predecible. La novedad de los conejos se pasa cuando te das cuenta de que no puedes luchar contra ellos. ¿Tenemos que recurrir siempre a la violencia? Sí. Las historias son conflictos. Y mucho mejor si no hay mucha historia por el medio. El héroe se adentra en la fábrica del varón. ¿Ositos de peluche? ¿Qué hacen los ositos de peluche aquí? No son adorables, los hago yo. Son majos, ¿eh? Sí, lo son. Son bonitos. ¿Y sabes lo que no queremos en el castillo del varón malvado? Cosas bonitas. Shh, aquí llegan la princesa y el varón. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Me ha secuestrado el malvado el varón! ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy el malvado varón y convertiré a la princesa en mi esposa. Y todos estos ositos harán, bueno, harán cosas malvadas, porque son ositos de peluche malvados. ¡Nunca me casaré contigo! Anda, es ardiente, me gusta. ¡Ja, ja! Un anciano sabio apareció de repente ante el héroe. ¡Adivina adivinanza! Gritó el anciano. Oh, no, uno de tus acertijos no, son muy difíciles. Déjalo que abre el cofre, sin más. Si todos los triunfos son triunfos, y todos los triunfos son triunfos, entonces todos los triunfos son indudablemente triunfos, ¿verdadero o falso? En realidad es muy sencillo. Venga, dale ya a la espada. Te has cargado mi acertijo. Me ha llevado siglos prepararlo, y ahora ha conseguido la espada con demasiada facilidad. Tenía que ser más difícil. Te has cargado mi acertijo. Vale, ¿quién ha colocado la palanca? ¿No lo hiciste tú? Creía que lo haría Jim. Rápido, improvisemos algo. Ah, bueno, ¿y si libera una nube de adorables mariposas? El peor juego de la historia, en serio. Bueno, ¿qué tal un juego y no están dando huevos? ¡Sí, un poco de acción sanguinaria! ¡Sí, un poco de acción! Y con los huecos derrotados, el héroe decidió proseguir. ¡Pobre héroe! La persecución acaba aquí, pues serás devorado por los monstruos asesinos que habitan este barranco. ¡Pobre héroe! ¿Y los monstruos asesinos son...? ¿Pollos? ¿Un pollo? Me parecía que iba siendo hora de ofrecer algo adorable, pero también de pensar en nuestra relación con la comida y todo eso. Maldita sea, Ben, eres... Espera, ya lo arreglo. Ya está. Ya no es un pollo normal. Ahora es un pollo demoníaco lanzallamas. Podría ser un yaquil grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!